Bien hecho, el tenedor de riesgo biológico localizado. 10 segundos para la inserción. 5 segundos para la inserción. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. ¡Fuera de la zona de explosión! ¡Fuera de la zona de explosión! ¡Suscríbete! ¡Cambio cargadores! ¡Recargando! ¡Suscríbete! Aseguren el contenedor. Actividad hostil. Sigan asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor. Solo queda un enemigo. ¡Suscríbete! Faltan 15 segundos. Faltan 10 segundos. Quedan cinco segundos. Ategúren la sala y protejan el biocontenedor. Buen trabajo, contenedor de riesgo biológico asegurado. Gracias por ver el video.